Desde el Paseo de los Universitarios en Adyacencias del Parque Mitre estamos grabando, estamos presentando un nuevo programa de Simplemente Corrientes en el que le vamos poniendo punto final a nuestro anuario que lo hemos segmentado en tres capítulos. Ya empieza Reviviendo lo que fue el Show de Araberá edición 2012. Lo revivimos y lo compartimos con ustedes. Se abre el telón del anfiteatro Coco Marola para presentar Araberarte, una interesante recorrida por los hitos del mundo artístico que inciden en el carnaval correntino, siendo Araberá pionera de este fenómeno cultural. Las imágenes reflejan el cuadro de apertura con la revolución de las artes y las ciencias, La perfección, el estilo y la línea de los grandes maestros inspiran la estética de este espectáculo que da paso al bloque número uno del Renacimiento. La perfección, el estilo y la línea de los grandes maestros inspiran la estética de este espectáculo que da paso al bloqueo uno del Renacimiento. La perfección, el estilo y la línea de los grandes maestros inspiran la estética de este espectáculo que da paso al bloqueo. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video